El sábado 22 de septiembre dimos lugar a nuestra segunda HackerFest, una fiesta de mujeres en la tecnología que busca no solamente visibilizar a las mujeres que, desde sus distintos rubros, hacen uso de las tecnologías para crear, innovar y empoderarse, sino que también busca crear un espacio de comunidad, de charla y discusión en torno a la intersección entre género y tecnologías y sobre la necesidad de habitar espacios tecnológicos y digitales de manera segura y ágil. La mañana de HackerFest fue muy interesante. Comenzamos con un documental donde pudimos conocer a las mujeres pioneras de la programación de computadoras, que no es poca cosa porque todo lo que tenemos de tecnología tiene que ver con el trabajo que ellas realizaron, un trabajo que fue reconocido durante años, invisibilizándolas a ellas. Y creo que son mujeres que deberíamos conocer en la escuela. Y luego aprendimos a hacer bots, que bueno, la programación nunca es fácil. Yo nunca programé nada. Estoy todavía ahí luchando por sacar un bot espectacular. Me cuesta, pero sí, puedo decir que aprendí a hacer un bot y eso es espectacular. A la tarde, tuvimos a diferentes panelistas que nos motivaron a identificar los diferentes estereotipos de mujeres en los videojuegos, a programar con circuitos electrónicos didácticos, a expresarnos a través del arte visual y también a través del arte sonoro. Las charlas abordaron temas relacionados a la importancia de la mirada de la mujer y de cómo es representada en los medios digitales. La intersección entre moda y tecnología, la necesidad de disminuir la brecha digital en ciencias y tecnologías y la repercusión de medios digitales para gestar acciones colectivas que empoderen a las mujeres. Todavía tenemos ciertos obstáculos que a veces nos ponemos nosotras mismas. Otras veces, culturalmente, estamos condicionadas, ¿no? La mayoría de las veces para tenerle miedo a las herramientas tecnológicas o para pensar que no somos capaces de utilizarlas bien o como si algo va a explotar o se va a romper y, bueno, perderle un poco ese miedo viendo a gente que está haciendo diferentes procesos, diferentes técnicas, diferentes proyectos y poder inspirarnos también de que podemos crear nosotras con las herramientas que tenemos disponibles. No solamente los desfiles, concursos de belleza, son eventos solo para mujeres. Tenemos muchísimas cosas para mostrar, para contar y realmente Hackerfem es un espacio hermoso, sano, seguro, deconstruido, inclusivo para todas las mujeres. Y a mí me encantaría que se haga varias veces al año en todas las cabeceras departamentales del país de ser posible porque este evento tiene que llegar a las mujeres. Me llamo Kiara Tais, tengo cuatro años. Estoy en el Saquefer.